muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar otro nuevo vídeo en caso de que tengas un router nets y quieras ponerlo como modo repetidor para no tener que utilizar cables y que se alimente ese router nets de otro router para poder enviar de señal a un lugar de tu casa que no llegue la señal te voy a enseñar cómo hacerlo vamos a entrar al router lo primero que vamos a hacer es poner el código que nos permite el acceso a ese router ya que pusimos el código vamos a poner en la palabra mágica que nos permite entrar que es la contraseña de nuestro router luego que estamos dentro de nuestro router vamos a darle donde dice wireless donde dice wireless vamos a darle a mano izquierda y donde ven que dice wireless extender le van a dar instrucción está deshabilitada y aquí seleccionan por ejemplo un router universal repetidor y aquí crean su clave imaginemos vamos a poner una red que se llama youtube luego van a seleccionar el canal pero yo les recomiendo que no seleccionen nada de eso porque se selecciona automático luego que que lo hacemos luego van a seleccionar si la red quieren que sea abierta o cerrada con contraseña lo recomendable que pongan contraseña imaginemos que puso una contraseña ya puse una contraseña entonces luego que ya lo tienen así en modo repetidor esto es inalámbrico no tiene cable aquí vamos a darle donde dice open scan lo que el router va a hacer es lo siguiente va a buscar todas las redes que estén disponibles en caso de que la suya sea candy y usted quiera conectarse a candy tiene que poner la clave de candy él se la va a pedir luego usted selecciona y lo hace no lo hago porque ya mi router está conectado por cable pero en el caso de usted usted selecciona su propia red que usted se sabe su contraseña que usted se sabe todo de esa red le va a dar él le va a pedir una contraseña de esa red que usted se quiere conectar pero aquí arriba donde dice equipo que es llave la clave es la clave que usted le va a poner a esta nueva red que se llama youtube eso no tiene nada que ver con la red y abajo que dice candy entonces luego que usted se conecte a su red le va a pedir contraseña no lo hice porque mi router está conectado por cable y ya tengo redes preestablecidas y configuradas pero de esta forma tan sencilla es que podemos hacer ese cambio en nuestro router para que ese router nes se pueda conectar de manera inalámbrica a otro router que esté mandando una señal luego que ocurre eso el router se va a reiniciar de manera automática y es así de sencillo como podemos configurar nuestro router nes para que sea en repetidor ahí como pudieron ver de manera rápida hay varias opciones podemos ponerlo como puente podemos ponerlo abierta clave para que simplemente coja de otro y la mande abierta la contraseña como ustedes quieran eso dependerá de la situación en que ustedes vayan a utilizar ese router quise mostrarles este pequeñito vídeo mucho quizás criticarán porque no enseñe completamente cómo se hace pero así de sencillo es que se hace simplemente seleccionan su red ponen la contraseña de su red con la contraseña de la red que quieren crear nuevas eso lo ponen al principio antes de configurar la la contraseña de la red que se van a conectar con el router como si se conectan con el router el router la contraseña fuera del 1 al 9 se conectaron luego el router se alimenta de esa red y él envía la red que está arriba que se llamaba youtube es así de sencillo cualquier duda su comentario debajo del vídeo